Es una de las modelos cordobesas más reconocidas de todo el país, trabajó con los mejores fotógrafos y hizo televisión. Es una persona que siempre marcó tendencias y permaneció a la vanguardia. Dueña de un rostro que rosa a la perfección y de curvas sensuales, Fabiana Macena. Es un ícono del imaginario y hoy nos regala un backstage exclusivo. Hola, soy Fabiana Macena y los invito a ver mi Model Profile. ¡Gracias! ¡Gracias! Fabiana Macena es un personaje de Córdoba bastante reconocido, interesante. Incluso ella participó en una de las revistas mundiales como Playboy. Fue una de las chicas Playboy interesante y bueno y nos alegra mucho hoy contar con ella dentro del staff de Las Rosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!